El TEC de Arandas abre una segunda fecha de admisión. El Instituto Tecnológico Superior de Arandas apertura una segunda fecha del examen de admisión para los aspirantes a primer ingreso, esto debido a que se agotaron las más de 180 fichas que se vendieron para el examen que se realizara el pasado 19 de junio. La nueva aplicación de este examen está programada para el martes 11 de agosto. Sin embargo, los interesados en cursar algunas de las carreras que oferta la universidad deberán presentar su registro para el examen a más tardar el día 31 de julio. Los requisitos de ingreso están en la página www.tecarandas.edu.mx Cabe señalar que el Instituto Tecnológico Superior de Arandas es una de las universidades de la región que cuentan con las mejores instalaciones, con aulas equipadas, con tecnologías de la información y equipamiento en talleres y laboratorios necesarios para la enseñanza de las ingenierías que se ofertan en esta institución. Actualmente, el Tecnológico de Arandas está ofertando seis carreras, donde se preparan a jóvenes en el ramo de las ingenierías y las tecnologías, La oferta educativa del Tecnológico contempla las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica. Ingeniería Secundaria